¡Dos Ramón le ha puesto 14 meses de renta! ¡Llegamos, papá! ¡Esta es mía! ¡Ya la tengo! ¡La perdí! ¡Sí! ¡No se vayan! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quítense! ¡No me esconden! ¡Ya la tengo! ¡Joder, señor! ¡A un lado necesito bastante espacios para pasar! ¡Ay! ¡Esa ha prohibido pasarle! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Empítense, no me estorben! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No estormen! ¡Deberían ser invierno! ¡Suscríbete! ¡Eso no se hace! ¡Deja prendido pasarme! ¡Suscríbete! 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 ¡Felix! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Italá! ¡Oh! ¿Por qué me pasa? ¡Evuelve a chelar! ¡Vuelve a chelar! ¡Vuelve a chelar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!